Bien amigos, sean bienvenidos a un video más, ah que su puta madre, bien amigos, sean bienvenidos a un video más, en esta ocasión pues voy a grabar un poquito de pvp en Airports, porque básicamente quiero explicar varias cosillas que han estado pasando conmigo bros, para empezar, han visto un poco de inactividad en el canal, ya que he estado bastante, bastante ocupado, acomodando lo que viene a ser el setup bros, van a decir, ojo, como que con el setup, si, básicamente bros he estado muy, muy este, ocupado, armando el setup, comprando mi silla, pintando, comprando luces, este, luces LED, si, la verdad es que estoy invirtiéndole básicamente a lo que es el canal bros, porque sincera, oh lo que, y ay que asco me da bro, y básicamente el estado, no, voy lagueado amigo, nah puede ser bro, en serio, oh lo que asco me doy, nah me doy asco loco, nah loco, nah que asco me doy, ni siquiera veo la gente wey, bien amigos, eh, ay bro, en serio, me vas a decir que estoy lagueado, mmm, perra, si, estoy lagueado bro, encima mi internet va fatal bros, no se que le pasa al canico internet, a ver, no le se que le pasa al pinche internet amigos, que no me diga subir video, desde el jueves, nah y me matan encima, encima no puedo, a ver, nah amigos, desde el jueves de la semana pasada ha estado fatalisimo mi internet, encima de que va lento, no puedo entrar a jugar bien, horrible, no puedo subir video bros, es lo que mas me cabrona, miren, hasta ahorita me esta agarrando, vaya, vaya, madre mia, encima aparezco acá arriba bros, este, básicamente eso va, va fatal mi internet, miren ese vato, what, what, ah me cae, nah amigos, va muy mal mi internet, por ejemplo, el video que vieron el lunes, me tardé 3 días en subirlo bros, miren, nah mames, nah, y asi, y asi quiero, miren, ah su droga esta guapo, a ver, nah mames, ni siquiera estoy recargando, ven, nah, basicamente han sido esos mis problemas ultimamente bros, la conectividad de internet, nah y me mata, vaya, ni asi puedo jugar, el internet ha estado muy mal, y yo he estado muy ocupado bros, porque van a decir, porque he estado duernando en mi cuarto, para empezar a grabar con cámara bros, asi como lo escuchan amigos, y ademas, ademas quiero practicar mi pvp, sinceramente soy muy manco, he estado cambiandome los controles, he estado, este, moviendome la sensibilidad, para, pues agarrar mas, practica, nah, 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 nah mames, nah mames, y luego yo la guiado, asi que, pues, asi es amigos, ni siquiera lo mato, what the fuck, nah, voy mal, voy muy mal, ademas de que soy manquisimo bros, pero, basicamente eso, por ejemplo, hoy amigos, hoy, voy llegando, son las 10 de la noche ahorita, y dije, wey, no he grabado nada, porque, porque has estado ocupado, loco, osea, por ejemplo bros, tres días me tardé en pintar mi, mi cuarto bros, de unos colores bonitos, bueno, no les voy a mentir, es gris, loco, basicamente es gris, pero, pues, me tardé mucho, me tardé demasiado bros, pintando, este, acomodando mis cosas, hola mierda, ah, que su, ah, encima, nah, mames, lo bueno, lo bueno, lo bueno es que aprendes en este, en este tipo de servidores, a esperarte de cualquier lado que te vengan bros, y ya no, les, por ejemplo, les cuento, me tardé tres días, me aventaba cuatro horas moviendo muebles, acomodando, pintando, eh, me llegué a tardar seis horas cada día, y son seis horas que le meto diariamente al juego bros, como ustedes saben, eh, yo estudio, trabajo, y, y eso bros, osea, realmente estoy bastante ocupado, y era tiempo que decía, verga, no, no puedo, miren ese vato, era, era tiempo que decía yo, chinga madre, no puedo estar jugando bros, no me puedo dar ese el ojo de estar sentado, y estar jugando, y ya bros, decidí, miren, nah, mames, wey, me voy a matar, ay, hasta ahorita me cargas, nah, mames, mamadísima, y finalmente era, era tiempo bros, que o le invertía al juego, o le invertía a mi, ah, pues sí, a que se vea bonito, ¿no?, para ustedes finalmente, amigos, bros, y sí, ya, o sea, hola, mierda, y sí, básicamente eso, eh, ahorita, por ejemplo, como les decía, vengo llegando de la calle, bros, ¿por qué?, porque fui a comprar leds, fui a comprar extensiones de luz, mi silla, mi silla la acabo de ir a comprar, eh, árbol de luz, bros, o sea, básicamente cosas para que se vea chido, eh, el cuarto, amigos, para que ustedes digan, no, calidad, y eso, bros, por ejemplo, ahorita ya estoy, por ejemplo, ya tenía la cámara, bros, pero no sé qué le pasó, que se ve muy mal, no sé qué le pasó, así que tengo que ir otra vez y cambiarla, bros, pero ahorita decía, fuck, ¿qué voy a hacer, amigos?, o sea, literalmente no estoy en un server, estoy jugando por mi cuenta, totalmente, estoy ahorita solito, no, tampoco es como que he tenido muchas ganas, bros, hola, mierda, en este güey, qué pedo, no, tampoco es como que tenga muchas ganas yo, de estar en una legión, bros, ¿por qué van a decir, por, hola, bros, nada, estoy muy manco, de por sí no he jugado en dos días, creo, eh, ¿por qué?, porque no es lo mismo, porque, o sea, ya lo veo más por un, por, como si fuera un trabajo, bros, básicamente meterle 7 horas, 8 horas a una legión y ganar medalla, o sea, está bien, hay gente que le mama ese trip, pero a mí, sinceramente, ya no me llenó, bros, sí me gustaba, pero ahorita ya siento que es, ya, o sea, ya, literal, quiero divertirme, amigos, por ejemplo, si me invitan, o sea, a una, a una, a una legión y, no sé, ayudarles en algo así, encantado, pero, sinceramente, pelear medalla, no, bros, ya, yo creo que ya no va a ser mi trip, sí lo haría, este, no sé, en un par de ocasiones, nada, mames, estoy manco, tengo que como, tengo que aprender a jugar con giroscopio, mira, encima, nada más estoy grabando porque me maten, loco, ala, qué rabia me doy, me doy asco, bros, y ya, bros, por ejemplo, todo lo que fue a comprar, este, fui al centro, porque yo soy de México, aquí el centro es donde venden de todo, bros, puedes encontrar hasta animales exóticos, amigo, nada más no venden leones porque, porque están ahí, está haciendo mucho ruido y escándalo, que sí, ¿no, bros? Les juro que venderían leones, ya, aunque sea, me deja, mato uno, no, mames, no, que su puta madre, y ya, bros, básicamente, he estado muy ocupado, no he tenido muchas ganas de jugar en legión, prefiero, no sé, jugar con uno, uno o dos personas ahí, por ejemplo, yo que voy siempre con el caca, a huevo, uno, 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 una más, no mames, no mames, uy, este, yo que juego con el caca, pues ya estoy muy, estaba, ese güey está muy acostumbrado a mí y yo a él, así que ya nos entendemos perfectamente, qué pesado ese hijo de puta, nos entendemos perfectamente, así que, pues, nada más estoy con él, y ahorita estaba organizando una legión de subs, pero, sinceramente, como, o sea, tiene como dos días o así que la organice, no he tenido ni tiempo de jugar, bros, ahorita tengo los LEDs, aquí los estoy viendo justamente, y los tengo que acomodar, o sea, los tengo que acomodar, ahorita, después de que grabe esto, o mañana tempranito, bros, para que ya, ya pueda jugar en paz, amigos, y nada, nada, he estado muy, muy ocupado, bros, por eso, como, también mi internet está bien culero, este, no, no he podido grabar bien, no he estado tan pendiente del juego, no, no estoy en legión, bros, mi venganza, hijo de tu pinche madre, no, no he estado en legión, bros, estoy calentando ya, eh, ya estoy calentando, así que, eso, amigos, así, eso, stop. ¡Oh, me lo ganó! Me lo ganó el cabrón, así que, eso, bros, y ahorita quiero mejorar mi PVP. ¡No! ¿Qué, esa mamá de aquí? ¡Esa mamá de aquí! ¡Me lo pego! Y ya, bros. ¡Oh, qué pesadilla, loco! ¡Ay, encima creo que ya me va a sacar de él! Nah, y además mi internet, amigos, es el que más me jode. El video que subí el lunes, me lo tardó tres malditos días. Si preguntan, lo maté de lejos. ¡Ah, la mierda! ¡Nah, mames! Encima, nah, este, este güey como PVP al otro, mira, encima, nah, mames, el otro campeando. ¡Qué rata! ¿Qué sonidos de chingados, medio? Nah, el video que vieron el lunes, bros. No, mames, creo que estoy hablando de puros problemas, locos. El video que vieron el lunes, tres días me tardó, güey. Tres fucking... ¡Ay, cómo pegas, hijo de...! Nah, mames, esta gente nada más se mete a pepear con puro... Y yo encima ni he jugado, güey. O sea, tiene días que no juego así hasta apenas que me empecé a mover los controles. Porque si se dan cuenta, estos no son mis controles. Me los apenas me los estoy moviendo para... Pues, agarrarle maña. Encima le pego y no le hago daño, güey. ¡Cúbrete, cúbrete, 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 te chichi! ¡Pégale! Nah, mames, y encima... Nah, mames, nah. Y eso, más que nada, amigos, más que nada eso. Así que ya creo que... Nada más espero que mi internet, por favor, no me esté traicionando, bros. Porque es lo que más me jode. El internet de aquí es un suyo. Y lo peor de esto es que son todas las compañías, loco. A ninguna le voy. Todas, todas te va muy, muy mal. Nah, mames, nah, mames. ¿Para qué le juego al Cristiano Ronaldo? Si ya sabemos que yo no pego ninguna de lejos, loco. Yo, si entre más cerca de mí y con escopeta, mejor lo tombo. ¿Por qué si no? Así que eso, bros. Y ya, este, básicamente me animé a grabar aquí. Aunque sabía que ya me iban a partir el choto. Por contarles más o menos qué ha estado pasando, bros. Porque sí. Y también está un poquito enfermo, bros. Va a sonar a mamada, bros. Pero se me atoró un dorito en el cogote, locos. Y como yo tengo asma, pues la verdad... ¡Oh, lo mierda! Ese vato lo bajaron. ¡Hala! ¡No, mames! ¡Ese güey cómo pega! ¡No, mames! ¡Pinche vato, tryhard! Ese güey ya no debe de jugarlas, loco. Ese güey que se cambia a puchy, güey. Nah, mames. ¡Chivato da coraje, güey! Ya quisiera pegar yo como ese güey. Y ya, bros. Mira, no, mames. Me indigo tryhard, loco. Al menos lo mató una vez. De 10 que me mató. Y ya, bros. Básicamente eso. Ya para finalizar el video. Más o menos ponerlos en contexto. Y ya espero por fin ya grabar algo decente, amigos. Ya espero de corazón ya hacerlo. Porque a mí, ¿saben qué pasa? Que me pone nervios no subir video el día y a la hora que digo, locos. Por ejemplo, el día que no subo video de... ¿What? ¡Bro! ¡En serio! ¡Ay, se va tú! ¡Qué rabia! Le voy a reportar la cuenta, loco. El día que no subo video yo me pongo demasiado nervioso, bros. No sé por qué, pero, o sea, lo veo así como que una obligación ya, bros. Si no subo, me pongo nervioso y digo, oh, balitas. Ah, pero eso no es una mierda. Y digo, no mames. O sea, ¿qué pedo? Me pongo nervioso. Siento que los desespero yo a ustedes. Me desespero yo. Y... Pero, pues, ya, bros. Espero que ya. Perfecto, ya mata a todos. Como pueden ver, soy un pro. Y ya, bros. Básicamente eso. Para ya no molestarlos con mi voz. Espero que les haya gustado el video. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Ah, qué rabia! ¡Es que, bro! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! Ya hasta me dieron... ¡Ah, me dolió el cuello! ¡Bicho vato! ¡Hijo de su puta madre! Y ya, bros. Ya, ya eso. Ya les conté más o menos un poquito de qué... Porque he estado un poco asente. Porque no he estado jugando ya en Legión. ¿Por qué ya tampoco he subido videos así tan... ¡Uf! Porque sí, he estado ocupadísimo, bros. Es eso, es eso. He estado ocupado. Hacker dice... Quiero adornar bien mi cuarto para ustedes. Para que lo vean chulo. Para que vean los mejores... Los videos con mejor calidad. Y con buena presentación, bros. Porque básicamente... Me gusta... Este... Jugar así... Sin cámara. Pero siento que mis reacciones no son las mismas, bros. Me gusta a mí que ustedes se caguen de risa con mis tonterías. ¿Qué es lo que pretendo, no? Yo... Ya saben que yo no voy ni por PvP, ni... ¡No, mames! Ya saben que yo no busco PvP. Yo solo busco raids. Raids randoms. Que son los que más me gustan. Que cada vato que me encuentro y cada vato que haces una casa rara. Pues es eso, bros. Así que pues nada. Cuídense mucho. ¡Nada, mames, wey! ¡Ay, bro! Me voy a comprar unas manos, loco. Mira. ¡No, mames! ¡Si vas a esconder, no, wey! ¡Nada, mames! Me voy a comprar unas manos y voy a mejorar aquí. Porque... ¿Cómo es posible que God sea una... ¿Una pistola? ¡Nada, mames! Y en last... No, bros. O sea... Así que pues nada, bros. Cuídense mucho. Los veo en la siguiente. Hasta la próxima. Bye, bye.